¡Ale, Ale, 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 Ale yo soy el rojo de Avellaneda! ¡Lo sigo independiente de la cabeza! Siguiendo con nuestro recorrido aquí en los estadios de Argentina hemos llegado al club independiente de Avellaneda famosísimo club que ha ganado 7 veces la Copa Libertadores de América Uno de los clubes más populares de Argentina y que protagoniza el Clásico de Avellaneda con Racing. Mucho sea de paso, los estadios de estos clubes están a una mirada de distancia, casi nada. En el pasado, Independiente había sido un club gitano. Estuvieron por varios campos en Capital Federal y desde 1907 en Avellaneda. Al principio, sobre la calle Manuelo Cantos y más tarde, durante casi dos décadas, en el barrio de Crucecita. Finalmente, se estableció el terreno en 1928. A lo largo del tiempo, el estadio fue cambiando. En la década de los 60 se construyó la segunda visera, de ahí que fuera conocido la Cancha del Rojo como Doble Visera. Además, se construyó la tribuna Cordero Alta, hoy Bochini Alta. Y este es el Libertador de América. Qué látima que no trajeron vino porque acá copas sobran. Esta especie de tribuna, ¿cómo se la denomina? ¿Son populares o cuál? No, estas vendrían a ser plateas, pero se llama Garganta del Diablo. Esto es lo último que se hizo, tienen ocho años. Grandes encuentros, títulos y figuras del fútbol mundial desfilaron por acá. La historia pedía que Independiente fuera hacia la modernidad y darle a sus hinchas un estadio renovado. Es así que a partir del 2007, la vieja estructura se demolió y solo quedaron algunas partes. Aquí es donde nace el Libertadores de América. Fue inaugurado en 2009, pero no fue hasta el 2016 que se culminaría la Casa del Rojo. El remodelado estadio cuenta con una capacidad para más de 42.000 espectadores. Los murales aquí dentro del Estadio del Club Atlético Independiente. En honor a los jugadores más emblemáticos que pasaron por este club. Cuentan con colegios para iniciar primaria y secundaria para los jugadores de las categorías menores o en formación. Este fondo que está acá, que nos adornan por las copas y los trofeos que ha obtenido el Club Atlético Independiente, se llama el Camino del Rey. Aquí es donde suele salir usualmente el equipo de Reina Leda, hacia el campo de juego. Aquí, Independiente se coronó campeón de la Copa Sudamericana en el 2010 y 2017, siendo esta última definida en Brasil. En el 2021, el nombre de la Libertadores se alargó y vaya que era meritorio hacerlo. Ricardo Occhini, ídolo del club y del fútbol argentino, quedó estampado para la dicha de los hinchas. Este es Independiente de Avellaneda. La historia, el fútbol, el rey de copas. Desde el emblemático estadio de Independiente de Avellaneda, informó para ustedes César Bragamonte, Momento Deportivo.